Son las mañanitas que cantaba el rey David Fue con señas de sus santos que las cantaba a ti Despierta, bien despierta, dirá que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la raña se metió Que linda esta mañana, entiendo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del latismo cantaron los ruiseñores Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A ver, irte a saludar con la música del cielo Volvaron cuatro palomas, hoy todita las ciudades Hoy por ser día de su santo, le deseamos felicidades Hoy por ser día de su santo, le venimos a cantar Felicitarme Gracias, gracias